Debe ser muy excitante no apretar el castillo acá Y ver a alguien morirse en el otro lado Estoy cansado de tu debilidad Estoy cansado de tu mediocridad Estoy cansado de estar aquí Estoy cansado, tienes que morir Estoy cansada, me quiero ir de aquí Me estoy muriendo y no puedo seguir Me estoy quemando y no voy a llorar Me estoy muriendo todo en soledad Muriendo en soledad La función va a terminar ¡Córtame! No va a lograr ningún truco, Marlon, te envió ¡Un, dos, tres, cuatro! Estamos a punto de presenciar el último número de la noche El último número de circo Para ello, el talentoso Marlon Disparará a dos lacros en un solo movimiento Que sin fallar ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video